Buenas tardes, mi nombre es Roberto Krobu y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de incertidumbre, de cuarentena, de aislamiento de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente. En este vídeo quiero hablarte de confianza, confianza en ti mismo y confianza en los demás. No solo en la persona que conviven contigo en el hogar, sino en los demás a nivel social. Y lo importante que es detonar un mecanismo de refuerzo de esa confianza a nivel personal y social para podernos mantener en este periodo de aislamiento. ¿Bien? ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer diciéndote dos frases importantes. La primera, cuanto más salgas de tu casa, más te vas a desmotivar, más peor lo vas a pasar, por así decirlo. Y cuanto más te quedes en tu casa, más te vas a motivar en este periodo. Y más recursos positivos generas y alimentas que te van a ayudar a sobrepasar este periodo. Más resiliente te vas a convertir, por así decirlo. ¿Por qué esto? Porque es una cuestión de espiral de confianza, tanto en ti mismo como en los demás. Y ahora sí que voy a atar estos conceptos. ¿Bien? ¿Cómo los voy a atar? Mira, debo explicar un poquito. En la medida en la que tú te quedes en casa, vas a considerar que lo que estás haciendo es positivo. Primero. ¿Es así, no? Bien, espero que lo sea. Segundo. Tu mente empieza a producir un autodiálogo del que tú posiblemente no seas consciente. Puede ser a un nivel subconsciente. Y en ese autodiálogo se va a decir a sí misma. Si yo lo estoy haciendo, si yo me siento capaz de hacerlo, ¿vale? Muy probablemente habrá más personas que sean capaces de hacerlo. Y por tanto, esto incrementa la confianza en ti mismo porque te refuerza a través de un mecanismo de autorecompensa. Y por el otro, la confianza también en los demás. Y de alguna manera, esto hace que sea mucho más fácil que generes una espiral de pensamientos en este periodo que sea más positiva. Y por tanto, te motivarás más. ¿Pero qué ocurre si sales de casa? Pues si sales de casa, pasa lo siguiente. Que al salir de casa, habrá una vocecita interior, que también será subconsciente, que se estará diciendo a sí misma. No estoy siendo capaz de sobrellevar este periodo de acuerdo con las normas que me han, de alguna manera, impuesto. Porque nos viene impuesto, ¿no? Bien. Y esa vocecita que va a estar ahí, este pepito grillo, de alguna manera lo que va a hacer es minar tu confianza. Pero es más, esa vocecita también se va a decir a sí misma, si yo no estoy siendo capaz, ¿cuánta gente habrá que no lo está siendo? Y por tanto, se detona una espiral totalmente viciosa, totalmente lo contrario al primer ejemplo que te he dicho. Por tanto, acabarás desconfiando de las personas. ¿Por qué? Porque el ladrón cree que todos son de su condición. ¿Eh? ¿Conoces este dicho? Pues, de alguna manera, va a pasar. Este mecanismo de pensamiento lo vas a aplicar a todos los demás. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro cerebro y nuestra mente están preparados y programados para sentirnos integrados dentro de un colectivo. Y por tanto, van buscando constantemente refuerzos. ¿Para qué? Para hacernos sentir parecidos a los demás, para hacernos sentir de la manada, por así decirlo. Entonces, claro, si tú sales, lo más probable es que empezarás a generar toda una serie de pensamientos a través de los cuales acabarás pensando que todo el mundo lo está haciendo. Y si todo el mundo lo está haciendo, no confiarás. Y si no confías, al final, esto no se sujeta. No se sujeta. Porque el coronavirus ha venido aquí para poner a prueba nuestra confianza como sociedad. En la medida en la que nosotros seamos capaces de confiar los unos con los otros y cooperar, esto va a pasar y va a pasar rápido. Por tanto, importante, trata de generar una espiral de pensamientos positivos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues generando también una serie de conductas que sean positivas, tratando de mantenerte en tu casa. Esto te va a ayudar y esto te va a motivar. Bien, con esto quiero cerrar con un ejemplo. Un ejemplo que es lo que hacen los montañistas cuando están en una situación de peligro, una ventisca de hielo, de nieve, y están ahí y no pueden salir de ahí. Están incluso, su vida puede estar en peligro porque no tienen el número de alimentos necesarios, a lo mejor, para estar más tiempo. Bien, ellos tienen un código no escrito por el cual nadie de los que están ahí metidos en esta tienda tiene que hablar de eventualidades negativas. Tiene que hablar de especular sobre el futuro negativo, manifestar sus preocupaciones. De alguna manera tiene que ser capaz de hacer una autohigiene mental y mantener eso ahí. ¿Por qué? Porque el momento en el que lo exteriorizas y lo compartes, eso se extiende, esa preocupación se extiende y contagia. Contagia, el miedo es contagioso y por tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Se detona una espiral, claramente, de pensamientos negativos. Y esa espiral de pensamientos negativos, ¿qué va a hacer? Va a incrementar el nivel, digamos, de intensidad emocional. Y cuando el miedo supera el nivel de intensidad por el que nosotros seamos capaces de contenerlo y gestionarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Que empezamos a tener conductas, comportamientos no acordes a esa situación. Nuestra mente ya no funcionamos como, digamos, conducidos por nuestra mente, sino que funcionamos por efecto de nuestras emociones, ¿no? Y entonces ahí empezamos a tener comportamientos impulsivos no suficientemente meditados, no suficientemente analizados y ahí es donde se pone en peligro la vida. Esto está sucediendo a nivel social y a gran escala con este aislamiento, con este confinamiento. Quería manifestarte un poquito todo esto para que puedas sentirte, puedas sensibilizarte, ¿no? En lo importante que es, primero, para tu confianza el estar en casa, segundo, para la confianza en los demás, en la sociedad, y tercero, para el bienestar y la salud de todos. Bien, con esto es todo. Sí que me gustaría saber qué es lo que opinas respecto de lo que he comentado. Lo puedes mencionar ahí abajo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, le puedes dar a like. Si crees que puede interesar a alguien, lo puedes compartir. Si no estás suscrito o suscrita, te sugiero que lo hagas. Y dándole a la campanita también recibirás el aviso, por mi parte, en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!